A la hora de que no tuviera fin este poema Vivían en la bodega, la bodega estaba lejos de la casa Que son de tul verde con el cual De esos gatos se dijo que comían mariposas Y algo más absurdo Habían asistido con zapatos rojos Y los gatos eran llamados preciositos Ese blanco, rosado, blanco, gris Yo iba a aclarar cuando las amas andaban cortando pies Mamá no se da cuenta de que vende a su raza Pero fija, los leones entraron a la casa Llevándose una a cada pato rosado Ahora bien, más de dos Esa que nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!